Muchas gracias Lorraine, sin duda teníamos que hablar del Populbo en algún momento. Siete con veinticinco, ¿qué les parece si vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el mundo del espectáculo? Leonardo de Lozán, del programa Miembros al Aire, que usted conoce seguramente, y Sandra Echeverría, actriz y cantante mexicana, contrajeron matrimonio el pasado sábado en una ceremonia íntima en una playa de Los Ángeles, en California. Ella expresó que era la mujer más afortunada del universo por estar ya casada con el mejor hombre del universo también y el amor de su vida, esto lo dijo Sandra y dijo además te amo Leonardo en su cuenta de Twitter. Por su parte, el perfil de Wikipedia del cantautor ha sido actualizado y señala que en 2014 se casó con la actriz mexicana y cantante Sandra Echeverría y vivieron felices para siempre. Es así como lo reseña muy seriamente esta página de internet, pero lo cierto es que sí, ya se casaron en Los Ángeles, California. Recordemos que él es el ex vocalista del grupo mexicano Fobia también y que entre sus famosas exparejas se encontraba también Rebeca de Alba, con quien se pensó que se iba a casar en algún momento, pero no, fue con Sandra Echeverría, con quien por fin contrajo noces. Ahora hablamos de Antonio Banderas y cómo este actor va a recibir un título muy muy destacado en su trayectoria en su país el próximo 8 de febrero cuando reciba el Goyo, el Goyo no, el Goya, de honor 2015, según la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España. Banderas de 54 años debutó en el cine de la mano de Pedro Almodóvar, nada más y nada menos, en los años 80, enciertas como Matador y Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, entre otras. Tras trasladarse a Hollywood a principios de los 90, el español actuó en decenas de películas como Filadelfia, Entrevista con el Vampiro, La Máscara del Zorro y Desperado. También prestó su voz al personaje animado, el gato con botas, en la saga de Shrek. Banderas ha probado suerte como director en Crazy, Alabama y El Camino de los Ingleses. El ex de Melanie Griffith ha recibido el premio Donostia del Festival de San Sebastián y la medalla de oro al mérito en las bellas artes que concede el gobierno español. Banderas también ha estado cuatro veces nominado al premio Goya como mejor actor por su trabajo en la piel que habito Too Much, Atame y Matador, pero nunca se ha llevado el premio. Tampoco ha tenido suerte en las nominaciones que ha recibido en los premios Tony, Emmy y Globo de Oro. De todas maneras, es considerado el responsable de abrirle paso en la industria del cine estadounidense a otros actores como Javier Bardem y Penélope Cruz, con quienes ha trabajado, quienes sí han conquistado ya el Oscar. Así que uno de los más nominados de España, que nunca ha sido reconocido, va a hacerlo por primera vez con el Goya de Oro, el Goya de Honor en 2015. 7.28, seguimos con más noticias. Sí, justamente hay más noticias, esas curiosidades que están ocurriendo en el mundo. Crista nos las comenta. Los animales también son parte de la creación de nuestro Padre Celestial y bueno, yo quiero decirles y contarles que los rinocerontes blancos ya están en peligro de extinción. ¿Sabe cuántos quedan en el mundo? Quedan únicamente seis rinocerontes blancos en todo nuestro globo terráqueo. Pues este pasado fin de semana falleció uno de ellos, Zuni, que era mucho más que un rinoceronte único. Era vital para la supervivencia de la especie. Es por ello que el viernes, bueno, después de que los guardias de un parque lo encontraron sin vida y en el norte de su choza la conservación de la fauna en Kenia, él dio inicio a una breve cuenta atrás en el peligro de extinción de estos lindos rinocerontes. Zuni era uno de los siete rinocerontes blancos del norte que quedaban en todo el mundo, los cuales viven en cautiverio. No hay ninguno conocido que quede en libertad. Y más importante aún, Zuni era uno de los dos únicos machos que se podía reproducir. Y ahora las conservacionistas tienen un macho y dos hembras que, bueno, pueden reproducirse, pero eso no sucede a menudo. Cuando Zuni fue apareado con la hembra Nanjine en abril del 2012, era su primera vez en diez años. Este rinoceronte pasó un mes antes de que se apareara de nuevo. Hasta el momento, él no ha tenido descendencia, pero los conservacionistas dicen que va a perseverar la esperanza en que pueda reproducirse y que esta raza o estos animales no puedan perderse. Zuni tenía 34 años cuando murió y los trabajadores del zoológico se sintieron obligados a decir que no murió por la extracción de su marfil. Esto es lo que pasó a mayor parte de los miles de antepasados que alguna vez poblaron las sábanas del norte de África. Él ahora lo considera un testimonio lamentable de la codicia de la raza humana, pero sí están ya en peligro de extinción y aún quedan seis. Esperamos que puedan reproducirse y no perdamos esta especie tan exótica y tan interesante como son los rinocerontes blancos. Estas son noticias curiosas que tenemos para ustedes. Más adelante compartimos. Muchas gracias, Crista. Interesante. Tenemos que hacer una pausa comercial. Enseguida regresaremos con otros hechos. Todo lo que sucede en Guatemala y en el mundo, nosotros se lo estamos comentando. Y así, cuando volvamos, Guatemala recordó la revolución de 1944. Muchas personas estuvieron realizando marchas recorriendo nuestra ciudad capital. Y en el marco de la celebración de la revolución del 20 de octubre del 44, muchos recuerdan también a diferentes líderes. Al volver tenemos estos reportajes especiales. Y veremos las dramáticas imágenes que se originaron en un partido de fútbol en la India. Lo que parecía una celebración y festejo, terminó en una tragedia, enlutando al balompié hindú. Y por supuesto que tendremos información importante del deporte, lo que está ocurriendo en las grandes vidas. Y antes de irnos a la pausa, tenemos información muy importante de nuestros amigos de Colonic Center, que siempre nos comparten buenas noticias, información interesante para nuestra salud. La palabra estreñimiento es un sinónimo de las palabras constipación o estitiquez, es decir, cuando la frecuencia del hábito de evacuar se altera, en el sentido que el tránsito intestinal se hace más lento. El 80% de las personas que sufren de estreñimiento son mujeres. Son diversos motivos los que explican que esta dolencia afecta más a mujeres que a hombres. Están los factores hormonales, como la menstruación, embarazo y retención de líquidos, el estilo de vida más sedentario que el hombre, el estrés por viajes u horarios. Los hábitos alimenticios también son un factor muy importante. La predisposición genética, la actitud social y los factores psicológicos. Las mujeres padecen ansiedad y depresión con más frecuencia que el hombre. Además, resulta un tema tabú entre mujeres que guardan esta dolencia como un secreto, que no les hace sentir cómodas ni relajadas hablando de ello. Alida, sabemos que el cáncer de colon, el cáncer de estómago, pues son enfermedades ya muy comunes en Guatemala. Sin embargo, también hay una enfermedad que se presenta en muchísimas mujeres y hombres y es el estreñimiento. Cuéntanos un poquito acerca de esto. ¿Por qué las mujeres tendemos a padecer más de estreñimiento? Sí, Lorena, el estreñimiento, la inflamación es una pesadilla para las mujeres y es fácil explicar eso porque las mujeres, digamos, hay muchas cosas que les afectan como es el ciclo menstrual y todo eso afecta no solo emocionalmente, sino también hasta el nivel digestivo. A veces hace que unos días antes de que venga la menstruación, las mujeres puedan sentir una hinchazón, que esos días también no se vaya a evacuar y de repente cuando venga la menstruación haya diarrea. Entonces, la mujer sí es más propensa por tantos cambios hormonales que sufre y también el estrés, muchas de nosotras lo tendemos a ver el estómago. Entonces, en vez de si alguna situación nos afecta, a veces uno siente que se inflama, que no está digeriendo bien y es por eso que es muy relacionado el estreñimiento con las mujeres, aunque como tú lo dices, muchos hombres están padeciendo también de estreñimiento. Y el estreñimiento a veces puede pasar años que uno lo tenga crónico, tomando laxantes sin presentar síntomas reales, pero es algo que tenemos que tomar en consideración para poder vivir una vida saludable sin tener que estar padeciendo de este problema. Alida, sabemos que aquí en Colonic Center ustedes especializan en la hidroterapia de colon, pero para todas las personas que están en casita que no saben todavía qué es, cuéntanos un poquito qué es la hidroterapia de colon y en qué consiste este procedimiento. Bueno, la hidroterapia de colon es un proceso simple y seguro que nos ayuda a las funciones del intestino a través de irrigaciones de agua. Como puedes ver, estamos aquí en una cabina, es un tratamiento que no es doloroso, no es invasivo y lo que básicamente se hace es, se utiliza un kit desechable para cada persona, se introduce como un tipo de enema con sistema cerrado donde no hay olores o ruidos que puedan incomodar a la persona y a través de filtraciones de agua se va limpiando todos los tóxicos, todas las heces fecales, todos los gases o problemas que hayan en el estómago y todo eso se va eliminando de una manera segura. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en Guatemala se reportan más de 13 mil casos anuales de cáncer, siendo este el más común el cáncer de colon y de estómago. La vida sedentaria, la mala alimentación pueden ser factores importantes que ayudan al padecimiento de esta enfermedad. Alida, la hidroterapia de colon cuida todos estos síntomas, ayuda a prevenir estos síntomas que se pueden presentar por el estreñimiento. Sí, bueno, esto alivia totalmente el estreñimiento, por lo que hace es limpiar totalmente el intestino grueso y a la hora que pasa eso, eliminamos del intestino todo lo que mantenemos ahí, no solo de ayer o lo que comimos hoy, sino hay muchas cosas que están ahí de por años. Entonces nos ayuda a eliminar eso, nos ayuda a bajar la inflamación que podemos tener en el estómago y por consecuente mejora la calidad de piel, nos ayuda a adelgazar, nos ayuda a tener una mejor calidad de vida y eso es importante, es un procedimiento totalmente seguro que dura 45 minutos en hacerse y que no tiene ninguna contraindicación. Alida, mencionabas que la hidroterapia de colon puede ayudarnos a perder peso. Sí, eso es uno de los beneficios de la hidroterapia de colon que nos gusta escuchar a todas las mujeres y por supuesto que nos ayuda a perder peso, de primero porque estamos eliminando todo lo que tenemos en el intestino y hay gente que puede tener de 5 a 30 libras incrustadas en las paredes y todo eso es de desecho. Normalmente con una terapia se pierden de 2 a 3 libras, pero depende de cada paciente, han habido casos donde hay gente que pierde 12 libras. Entonces eso es uno de los beneficios que tenemos y por supuesto nos gusta escuchar y no solo eso, sino a la hora de tener limpio el intestino, a la hora de comer, nuestro metabolismo va a funcionar mejor y vamos a eliminar mejor. ¿Cómo nos podemos sentir nosotros después de una hidroterapia de colon? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo vamos a sentir que nuestro cuerpo cambió después de recibir este procedimiento? Bueno, esto es más o menos, equivale a ayunar 3 días. Entonces se siente una livianez, se siente una inclusive claridad mental. Y eso lo pueden ver casi inmediatamente a los días, cómo la piel va a mejorar, totalmente una desinflamación en el estómago y también una mejor digestión a la hora de comer. Los beneficios de la hidroterapia de colon son muchísimos y la gente puede decir, bueno, este tratamiento cura todo y no es que cure todo, pero el intestino es donde se acumula, por decirlo así, la basura del cuerpo. Entonces a la hora de eliminar todo eso, los beneficios que trae al cuerpo son muchísimos, no solo externos, como que te digo, de la piel y de adelgazar, pero internos también le quita un sobrecargo, por decirlo, al riñón y al hígado, que son otros órganos que se encargan en eliminar toxinas. Entonces eso nos trae muchísimos beneficios. El procedimiento de la hidroterapia de colon es algo muy simple y seguro como lo mencionamos. Y aquí podemos ver, estos son los kits desechables que se utilizan con cada persona. Y esto, pues se abre enfrente de la persona para que sea algo totalmente sano y que no hayan problemas con eso. Y como podemos ver en la cabina, ahorita está habiendo un procedimiento, la persona está totalmente calmada, inclusive es algo muy relajante. Y aquí podemos ver la máquina. Aquí es donde se ponen los 45 minutos del tiempo y este es todo el agua donde está altamente filtrado por todos los filtros que va a nuestro intestino. La hidroterapia de colon es tu primer paso para una vida saludable. Por eso, no dejes de comunicarte a Colonic Center. Nos puedes buscar en www.coloniccenter.com, en Facebook como Colonic Center y en Twitter como arroba colonic. Inició en África y ahora amenaza con llegar a nuestras fronteras. El virus del ébola se convierte en la preocupación de autoridades de salud a nivel internacional. ¿Podría este virus ser la próxima pandemia? Están con nosotros desde inicios de la humanidad. Algo nos dice que el ébola no es de lo único que nos tenemos que cuidar. Estarán las acciones del ser humano abriendo las puertas a nuevas y peligrosas epidemias. Este martes 21 de octubre, en Viva la Mañana.